Lo que pasa es que lo quería para defenderme de vez en cuando Muy bien Ahora creo que viene Naya Ay, güey Bueno, muy bien A ver, no te mueras, digo, muérete Estoy muy contento, estoy muy feliz I'm touching myself tonight, yeah Entonces ya tenemos el verso de Astrocyte Fíjense que me salió en un stream En un stream y vieron mi reacción en vivo Me dijeron suertudo, pero yo creo que no sirve para pinches nada Nada, no, no se crean, de hecho Además es que se ve con ganas, se ve hermosa esta cosa Este casco de dudes tiene la ventaja que se llama Muérete para sobrevivir Destella más lejos y con mayor frecuencia El arma está lista rápidamente y el radar permanece activo O sea, mejora tu fugacidad Súper, súper genial Entonces vamos a probar esta madre Y yo pienso tener un juego muy agresivo Entonces puse una escopeta Ya sé, güey, tengo 26 pinches con esta escopeta Así que ya es mucho decir Y también tengo la reclusa, ¿no? Entonces vamos a ir con todo Ay, güey, salta mucho ¿Qué onda? Muy bien Uy, vámonos de ahí Muy bien, teammates No hicieron nada, ¿verdad? Yo lo hice todos, pero muy bien Todos Mira, vamos a agarrar a este güey que viene acá Aquí está el güey Ah, no se murió Wow Wow Pero me sorprendió Mira, son dos nivel dos ¿Qué están haciendo, güeyes? Qué balanceador, ¿verdad? El matchmaking Claro Ay, güey Bueno, a ver Creo que van a salir por allá Hola, a ver Vamos, vamos Changos, monos Eh, teammates ¿Dónde están? Ah, es que están los dos nivel dos allá Hello Ay, no inventes Que no lo alcancé ahí Bueno, muy bien ¿Alguien mira atrás? Uy, güey Muy bien Muy bien Uy Ay, güey Ay, no No puede ser Mira, ellos sí están juntitos Y mis teammates están acá Bueno, claro que esos no se están soltando el pito para nada, ¿verdad? Muy bien Ah, no manches Ok Oh, están atrás No, 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 no Ay, gracias, dudes ¿Dónde se habían metido todo este tiempo? Estos teammates sí me gustan matar Hilerilerón Cuidado, dudes Eso, cabrón Mira, vamos a hacer Que el arma dorada se arrepienta de eso Changos He, he, güey Oh, bueno ¡Noo! A ver, bueno, vamos a agarrar este güey Ay, güey No, mames Vi a alguien acá y me preferí morir Ay, güey, ¿en serio? ¿En serio, amigo? Ay, güey, es que no sé dónde están Mira, ya están aquí todos, quítate Bueno, muere No Ay, es el cabrón de tele Esto, no, no se murió Bueno, al menos ya no estoy con dos nivel 2, ¿verdad? Estoy con un nivel 3 y un nivel 2 Bueno, a ver, necesito no ser un simio Eso es lo que pasa, necesito no ser un simio Hablando de no ser simios ¿Qué será esto, señores? Seguí, venga Muy bien Muy bien Muy bien Ahora acá En serio me dio tanto con un madrazo Se me hizo que fue un daño exagerado No Geno, DNA ya se fue Meta, dude Dijo, ay, ahí está el mava Y el mava está bien manco Ay, güey, me hizo un Chingadal de daño, güey ¿Qué onda? Changos Fallé un chorrote de tiros Y llámame Bueno, a ver, vámonos por acá Porque nos vamos a seguir atacando A ver Ok, muy bien Ay, güey, ¿en serio? Ah, muy bien Te amo, reclusa Eres la mejor arma En serio Bueno, a ver Tenemos mucho amo Tanto que voy a empezar a disparar a lo imbécil Solo para establecer mi dominio Eh, ¿a dónde vas? Uy, güey Mira, vamos a hacer una granada Ahora, perro Ah, rayos Me alcanzó a dar Este, creo que debo ser menos simio Al utilizar esta cosa Lo que pasa es que te deja desprevenido Durante un Chingadal de tiempo Y eso es lo que no me gusta O sea, no queda durante un Chingadal de tiempo Sino que no te da la oportunidad De esconderte Así que tú digas Wow ¿Qué onda, no? Ah, qué buen cuchillo ¿Qué buen cuchillo hiciste ahí? Neta Siento que O no sé si nerfearon las escopetas O algo así Pero siento que Han estado haciendo menos daño Bueno, hermanos, de este lado Oh, no lo había visto No mames A ver Güey, no te vas a ir vivo Oh, changos, monos Oh, muy bien A ver, vamos a usar el El Healing aquí Y vamos a agarrar este Meco Ah, está muy lejos Oh, perros Muy bien Ah, teammate, en serio Bueno, a ver Ya casi los empatamos Venga Seguimos empatados Vambes Venga Vamos, muy bien ¿Está atrás? What? Oh, bueno Ayúdenme acá, teammates, por favor Vamos ganando Venga, hay que Mantener esta ventaja nada más Nooo, o sea Nada más era mantener la ventaja Chinga Bueno, a ver Se murió ese güey No, 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 no Oh, rayos Vamos hasta acá arriba Hola, perros Ay, güey No sé en dónde están Llámame What? Eso fue una baja No manches Ejeles Adiós Oh, gracias Alguien What? A defender B Ajá Siempre había querido hacer eso En serio Pasarme por el medio De algo así Porque Normalmente Con Blank No tienes mucho alcance Ajá Buena, teammate Muy bien Oye, ese sujeto Tiene un poquís de lag Un poquís, ¿verdad? Ajá Buena, dudes Aquí ¡Ah! ¡Ah! No tengo amo Dije ¿Por qué no disparo Esta pendejada? O sea, es que no tienes amo Maba Pues no mames Ok ¡Yeah! Voy Me va a matar No, no, no O sea, tienes un Blink bien chido Lo que pasa es que Si te saca de onda Por ejemplo, en los supers Este Me sacó de onda bien cacho Oh, ese güey Pobrecito No, 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 no Por favor Ok, fe Ah, muy bien Gracias por salir ahí, perros No manches Ese güey no se murió ¡Oh, rayos! Se me acabó Digo, no lo pude hacer a tiempo ¿Qué onda? Me viene por mí este güey Muy bien Qué bueno que viniste por mí Hay que seguir luchando aquí En tres Dos Uno Ahora aquí abajo Ah, perro Esa ni yo me la sabía Dudes No Ven Oh, rayos Buena a ti Bates Dudes Pues atáquenlos Va a morir Anyway Porque es que Me molesta un chorro Que se esconden un poquito Y mis teammates Ya estén así como que Lo ataco O me espero a que salga O ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues atácalo No sé por dónde Vengan los enemigos Por ahí Oh, ese güey Ah, demonios Muy bien Ahora vamos a este lado Oh, dame Saltó, ¿verdad? ¿Dónde estás, bitch? Oy, güey Bueno, a ver Vamos por aquí Ah, ese güey What? Dime ¿En serio? O sea, tuve que matarlo yo No manches Oh, bitch A ver Creo que está aquí Es que Blink Está bien raro, güey Muy bien Creo que hubiera ido A primero, ¿verdad? Muy bien, dudes Venga, hay que ganar esto De una buena manera ¿Dónde chingados estoy? No sé Una buena manera Es este Robar kills Yeah Boy Güey ¿En dónde se metió? Ah, oh Lo siento No te quería matar Pero sí quería matarte Pero Está bien, está bien Todo ha quedado en el face Es que andaba madres ¿Y aquel güey se me perdió? Oh, se me perdió de último Entonces, pues, qué pedo, ¿no? Enfrentapito Jejeje Mira, una imagen muy grotesca A mi cabeza No, 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 no Muy bien Mira, vamos a agarrar ese güey Que ya Ay, estaba acá Pinche Por allá Ay, güey Bueno, a ver Aquí viene un meco Oh, güey Qué onda Ah, eso Oh, les dije Que me iba a estar pegando En la cabezota Ay, güey Ese vato Oh, biches Biches, biches Oh, se murió, güey Está arriba Oh, ni siquiera lo vi Al menos ya estamos reduciendo la ventaja Eso es todo Ay, pinche Scott Oh, ok Fue Oh, rayos A ver Vamos a agarrar este güey Vas a estar muerto, güey De todas maneras Ni te apresuras Digo, apresúrate Muy bien Eso Con todo teammates Oh, rayos, güey Muy bien Excelente Vamos acá ahora Muy bien Ahora Creo que le seguimos por aquí Uy, güey Muy bien Ahora Creo que me Aquí Excelente Muy bien Uy, güey Venía escapando ese güey Y Y Me lo topé aquí enfrente ¿Verdad? Qué pedo Oye Está muy padre esto Solo que Apenas usarlo mejor ¿Verdad? Porque estoy bien meco Muy bien Ahora acá Ah, vamos, vamos Muy bien Scott Mira Una racha de 10 Excelente Pero igual ya hacemos Un 7 columnas Venga El güey Qué pedo con ese vato ¿Vieron? Parecía que tenía una boca Vuelvo así Parecía Coco Oye, ese güey Oye, ese güey me va a dar Híjole Va a aventar una pinche granada ¿Verdad? Ya sabía Bueno, lo bueno es que ya se le acabó el amo Ese güey Oh, muy buena Me robaste el kill Me robaste el kill T-Mate Bueno, a ver Por aquí What? Van a venir Por aquí Es que van a venir Por todos lados Y ya No, a lo mejor Vaya Oh, si agarré munición pesada Güey Oh, pensé que no le iba a dar ¡Ay, caramba! Muy bien Ahora acá Ok Oye, hasta hay un padre la reclusa Cuidado abajo Muy bien No me mates Gracias Oh, ya te borracha de 10 perros No necesito estar No necesito traer heavy Para hacer buenas jugadas Lo que pasa es que lo quería Para defenderme de vez en cuando Muy bien Ahora creo que vienen allá Ay, güey Bueno, muy bien A ver, no te mueras Digo, muérete Eh, se me acabó el amo ¿O no? Ah, no se murió ¿En serio? Se me acabó el amo De la reclusa No lo puedo creer En serio Si no ese güey ya hubiera muerto Y hubiera seguido con mi racha No manches Aquí Sabía que iba a salir ahí Pero no sabía cuándo Entonces Fue algo bueno, ¿no? Eh, ok Ah, qué buena Tim Yo quiero este amo Muy bien Y dos No me habéis visto Eh Muy bien Ya tenemos de nuevo Una racha de cinco Vamos Muy bien Ay, güey Muy bien Ay, este cabrón Estaba aquí Rayos Pues sí, dudes Oh Muy bien Ay, güey Ah, ya había otro güey acá En serio No fueron por heavy teammates Ah, perros Ay, güey Ah, güey Muy bien ¿Creen que pueda tener Mi super de nuevo? Muy bien Vámonos de aquel lado Por aquí Oh, sí, güey Muy bien Creo que vienen de este lado Oh, changos Manos Tim Ah, eso, dude Son tuyos Esos güeyes Excelente Yo vengo a ver si A ver si me cuentan Las bajas Oh, Tim 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 De este lado Excelente, perros Yo nomás quería ver Si podía hacer mi super de nuevo Y yes, I can Ah, se ve Ah, se viene por acá Bueno, a ver Vámonos por acá Oh, rayos Bueno, dudes Ya se acabó esto ¿Verdad? Estuvo Está bien genial esto En serio Me sorprendió mucho Lo que puede hacer La Astrocyte No, de verdad No esperaba nada De la Astrocyte Porque pues Es nada más Para cuando saltas Qué pedo Pero está bien genial Todo el tiempo Está saltando Entonces está muy bien Y bueno, dudes Espero que les haya gustado El video Espero Que a ustedes Salga pronto Esta excepcional De verdad vale la pena Y dudes También espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye